No debía ser tan difícil. Pensaba que podría conseguirlo. Al fin y al cabo, solo era un reto más. Adaptarse, acostumbrarse, incluso hacer algún amigo. Pero sí, era complicado. No sé por qué, pero tenía la sensación de que no encajaba. Me miraban mal y me sentía invisible. Poco a poco, me di cuenta de que prefería ser invisible. Y acabé pareciendo el centro de atención. Pero no como me hubiese gustado. Toda esperanza que hubiera tenido se desvaneció en pocos segundos. Solo quiero deciros, papá, mamá, os quiero. ¡Suscríbete al canal! Oh, what was everything?